En realidad, Luciana viene de un proceso como largo de esto y tuvo varios intentos y ella naturalmente perdió bebés también porque tiene un tema de salud. Entonces era como que no quería decir nada hasta que no se concretara y pasaran los tres meses como hacen todas las madres. O sea que yo hace muy poquito que me enteré. No es que iba siguiendo el día. Sabía cuando perdió los bebés, sabía cuando fue a congelar los óvulos, sabía cuando hizo los tratamientos, iba siguiendo el proceso. Pero viste que nosotros somos como muy misteriosos, nosotros no contamos nada ante nosotros, somos como un grupo raro de gente. Nosotros nos tomamos matos y contamos intimidades. Hablamos menos que otros. De verdad, siempre volvemos al mismo ejemplo, hablamos para desgracia vos y yo siempre. O sea, uno se va contactando como poco. Aparte, Luciana vive muy poco en la Argentina, sobre todo en los últimos años. Y por ahí justo me tiene que coincidir que las dos semanas que ya está, yo estoy con tiempo. Yo estoy corriendo de un lado al otro, por ahí termino. Bueno, te contaba, fui al cumpleaños de Flavia, ayer llegué a dos menos veinte de la mañana, no había nadie ya prácticamente. O sea, tengo horarios diferentes. Ahora, te tengo una pregunta. Sí. En esos que perdió, ¿los perdió también haciendo un tratamiento o era corredorado? Era con Martín. Ah, o sea que con Martín se hicieron. Ella tuvo varios intentos, además, y Martín estaba al tanto de los tratamientos, de todo lo que iba haciendo. Hasta que llegó un momento que, viste, entre los idas y vueltas, que quiero, que no quiero, bueno, ya perdiste. No sé, yo no lo conozco a él como para hablar de él. Ella en un momento, el objetivo de Luciana, lo que la conocemos, desde que yo la conozco, no lo quería, era ser madre. Ella no quería ser ni famosa, ni hacer películas. Ella quería tener un bebé. Y te estoy hablando de 15 años atrás. Ella no quería ser madre. Está llegando una edad, como explicaba Marce cuando yo salí de mi casa que la veía, que la mujer también empieza a correr cierto riesgo. Le detectan este diagnóstico, que no sé exactamente si es trombofilia o qué, y entonces se le iban las posibilidades. Encontró en esta posibilidad de concretar su deseo y fue por eso. Pero es importante lo que acabas de decir, porque, a ver, por ahí yo era el burro que entendí que nunca Redrado se involucró en esto de ser participativo. O sea, que hubo intentos de Redrado y de ser padre. Sí, hubo intentos y no prosperaron. Y eran hijos de Martín. ¿Cómo? Esos hijos de esos bebés que perdieron eran hijos de Martín. Bueno, cuando estaban en peligro, ella intentaba tener su bebé. Nosotros supimos de una pérdida, que de hecho lo contamos acá, con el miedo de que ella lo desmintiera, no lo desmintió. Yo soy como una persona muy extrovertida en mi laburo, pero soy muy retraído en mi vida personal. Viste que yo, por ejemplo, el otro día a Flavio me cuenta que le fracasó el primer intento. Y yo no le pregunto, ¿y cómo fue? ¿y cómo viene el segundo? Bueno, estoy para acompañarte, ¿qué pasa? ¿vamos a comer? Por ahí esa gente está con mucho dolor, viste. Y un tema complicado, no le pregunto. ¿Cuál es el diagnóstico que tenéis? ¿Por qué fracasó? O sea, no voy, acompaño la historia. Tira por tierra esa versión que nos llegaba a nosotros de un redrado, que no quería ser padre bajo ningún punto de vista, y que incluso frente a un médico casi se levanta y se va. Que tal vez ocurrió después. Claro. Él acompañó, inclusive yo escuché decir que él no estaba al tanto, que ya había congelado los óvulos, que se había enterado por la revista. Eso es mentira. Esa billeta. Martín la acompañó en ese proceso hasta que llegó un punto que él, por su personalidad o por su realidad, no deseaba participar en esta subrogación de vientre. Dijo, mira, este es mi deseo. Dijo, ella voy a ir para adelante. Y dio por terminada la relación. Una relación, que esto lo digo yo, en algún momento esta relación se va a retomar. Sí, sí. A no haber guardado este tape. Y yo coincido con vos. Con un bebé en medio. Cuando nace la nena. No sé cuándo, pero en algún momento ellos no están peleados, no pasó nada. Inclusive muchas veces que se lo dio por separado. Yo hablaba con ella y estaba con él. O sea, el tema fue concreto que él no pudo o no tuvo deseo de acompañarla en este proceso, de que ella subrogará el vientre. Ella toma una decisión individual y lo hace. Frente a haber perdido bebés antes y frente a que se le escapa el tiempo. ¿Sabés si le acompañó económicamente en esto? Porque es muy caro. Supongo que sí, porque Martín es un tipo que siempre la acompañó. Sí, supongo que sí. Pero también es un dato que hace a si hay posibilidad de vuelta o no. Digamos, si está solventando un proceso que tiene que ver con un deseo de ella, bueno, habla de que la conexión existe, de que no está todo terminado. Tienen buen diálogo, yo tengo entendido que él, ella dio por terminada la relación. Ella dio por terminada la relación, pero no por priorizar esto. Era, o sea, su objetivo de vida era ser mamá. O sea, ahora estamos todos re felices. Yo, cuando me lo confirma, yo iba solo en el auto y me pongo a gritar en el auto y iba por la calle y la gente me miraba de los autos de al lado. A mí me dio mucha alegría, porque cuando un amigo mío logra un objetivo de vida, y yo acompaño esa felicidad, después ya no pregunto, y cuánto fueron, y cuánto te costó, y cuánto salió, y cuánto... Nada. ¿Qué es eso? La sociedad evoluciona, la gente tiene la posibilidad de elegir ser padre de cierta manera. Yo estoy en una búsqueda diferente, que es la de la adopción. Yo tengo el dinero para poder hacer lo que se soluciona. ¿Y por qué no buscas esta alternativa? Porque mi deseo de la adopción tiene que ver con dar todo lo que yo recibí en la vida a alguien, porque yo vengo muy, muy de abajo, pero de abajo mal. Bueno, ustedes me conocen mi historia, no es para victimizarme nada. Entonces, mi cabeza dice que Dios o el universo o alguien, uno tiene que pasar por la vida y tratando de ayudar con alguien. Si le puedo dar salud a un niño, está bienvenido, va a ser muy bienvenido. Y si no está la posibilidad, porque es muy complicado, no tengo esa ansiedad de decir, yo quiero tener el padre y que tenga mi sangre, no tengo ese deseo, pero respeto al que lo hace y acompaño. Y me parece válido, y yo hablaba con Luciana, hablo todo el tiempo, y le digo, que nada empañe, porque empieza, sí, no quiso tener el bebé porque no quería deformar el cuerpo, porque ella es frívola y porque no sé qué. Después le dicen, ella sabe todo el proceso que pasó, todo lo que sufrió, lo bebé que perdió, lo físicamente mal que estuvo. Y ahora está viniendo Matilda, digo, caguémonos de risa de todos, o sea, vamos por la vida. Pero hay algo de las críticas que pueden llegar a surgir, que a ella la pueden llegar a afectar. Y a todos nos afecta a todos, si yo me pongo a hablar mal de vos, aunque vos digas que yo soy un pelotudo, en un momento te va a tocar algo de lo que digo. Y digo, además en un momento donde está sensible, está vulnerable, está en Estados Unidos llegando su bebé, no hay que poder ir a visitar a la madre acá a la vuelta. Entonces también hay toda una cuestión. Sí, pero vos humanizaste, pero ¿sabés qué? Humanizaste esto, con lo que contaste alrededor lo humanizaste, porque hasta acá, hasta que vos lo contaste alrededor de un tipo que estaba desentendido. Frío. Si querés ser madre, andate sola, lo acompañó hasta donde pudo, y él no pudo más. Dijo, che, llegué hasta acá, yo ya no quiero pasar más por esto. Pero él sabía, ¿eh? ¿Qué cosa? De esto, de... Estaba tanto... Estaba tanto... Pero perdón, pero hasta acá que nos vendieron, o por lo menos yo por ahí entendí mal. Sí, que la dejó en banda. Que él no quería bajo ningún punto de vista, y que un día se presentó enfrente a un médico y él casi le dice... Eso es lo que contó ella. Me trajo obligado. Claro, me trajo obligado, algo así. En el estilo de Chile. No, pará, llegó hasta el límite donde él pudo. Ella pudo pasar el límite y seguir hasta el fondo. Que nos hubiese encantado a todos, que lo hubiese reflexionado, le sentía al bebé, y que ahora estemos todos juntos viajando o a ver a... Lo que pasa es que a lo mejor no le dio la cabeza a él para... A uno, chicos, ¿por qué hablan todos juntos? A lo mejor no le dio la cabeza, chicos, para hacer el método este. Y por ahí no, no te darán. Y está bien, y tal vez tengas razón Marcelo, que los conoce mejor, tal vez nazca Matilda, y ahí... Yo creo lo mismo. ...Reedrado se puede incorporar. O puede volver, qué sé yo, no sé. No sé si antes. No sé si antes. Yo creo que después. Pero la pregunta sería, ¿por qué, Marce, por qué la acompañó en estos dos primeros meses, y medio, más o menos, y hace dos semanas toman la decisión de separarse? Es que yo no tengo mucha idea, porque yo la... En el futuro acabé. Porque él va y... Pero él no se separó. Lo que yo sé por allegados de él, es que ella toma la decisión hace una semana de cortar la... Pero aparte hace una semana... Pero él no tampoco hizo nada para quedarse con ella en esta ocasión. No sé. Las semanas comunican la separación. Estaban separados mucho tiempo antes. No, no, no. Yo te digo...